Bienvenidos a Criminología Dinámica, un podcast donde encontrarás las claves para generar seguridad y prevención en empresas y la mentalidad necesaria para hacerlo exitosamente. Si te apasiona la seguridad, estás en el lugar correcto. Amigos, ¿cómo están? Gracias por escuchar este podcast. Hoy hablaremos de 6 Sigma, una metodología de mejora continua que está enfocada en reducir los defectos, los fallos, medir la eficiencia operativa y buscar alternativas para mejorar un proceso repetitivo en la organización. Vaya, mira, en palabras simples. Tienes un proceso que quieres mejorar. No lo dejes solo en buenas ideas. Demuestra con datos que la alternativa que propones es la mejor. Te lo voy a explicar con un ejemplo de lo más común. Si trabajas en un centro de distribución o en una compañía donde tienes muchos colaboradores, quizás te enfrentas a este dilema clásico de la revisión a la salida. Salen cientos de empleados a la misma hora y las zonas de revisión colapsan literalmente porque tienes que controlar que no salga nada que no esté autorizado, desde materiales, mercancía o herramientas. Entonces, dependiendo de la lógica y de las reglas, pues revisas al personal con tecnología como cámaras térmicas, arco detectores, o con cacheo o inspección visual. Y la remolacha de todos los días es, se tardan mucho, se hacen cuello de batalla, se les viene el transporte, los guardias no saben. Si no te pasa esto, pues eres de los pocos privilegiados y este capítulo no es para ti. Pero si eres del 99,9% de los demás, te explico. Six Sigma tiene una serie de pasos para reunir datos y para examinar los procesos pieza por pieza, persona por persona. Vaya la metodología es más minuciosa que Hacienda Revisando Tus Ingresos y esto se hace a través de un proceso que se conoce como DMAIC. Siglas para las palabras definir, medir, analizar, mejorar y controlar. No sé si has notado, pero en este podcast nos encantan las siglas. Definir, medir, analizar, mejorar y controlar son las cinco fases que serán a partir de hoy tus mejores nuevas amigas, tus best friend forever y que podrás aplicar hasta en la forma en la que te preparas el café o el mate si estás en Argentina. Saludos a todos mis queridos amigos y colegas de la tierra que nos dio a Messi, Gotam Project, Cortázar y por supuesto a Mercado Libre. Pongamos un ejemplo rápido de cómo aplicar, definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Empecemos con definir y por obvio que resulta, pues aquí describes paso a paso el proceso a mejorar. ¿Quiénes participan en él y a dónde quieres llegar con la mejora? A ver, quiero reducir tiempos en las revisiones de los empleados a la salida de la planta. Bueno, pues pones paso a paso todas las etapas desde que el colaborador abandona su puesto hasta que se sube al transporte. ¿Qué se hace? ¿En dónde ocurre? ¿Cuáles son las actividades? ¿Quiénes participan? Etcétera, etcétera. Entre más específico y entre más detallado seas, más sencillo será encontrar el tornillo que hay que apretar, la pieza que se debe pulir. La siguiente letra es la M de medir. Si quieres mejorar los tiempos de salida, debes de tener claro cuánto es el promedio que lleva cada revisión, los horarios de mayor flujo, los procesos, las variables que retrasan o que también favorecen la salida a los empleados. Pero esta etapa tómala muy, muy en serio. De verdad, no vayas a hacer aproximaciones tipo, pues más o menos nos tardamos en promedio entre unos ocho, cuarenta y cinco minutos. No, 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 no. Sé preciso, sé detallista, sé astuto como serpiente, manso como paloma, porque una diferencia de segundos, cuando se multiplican por colaborador, por día, por año y lo traduces en ahorros, puede ser una gran diferencia. De ahí pasamos a la A de analizar y es aquí donde podemos averiguar las causas del problema, porque quizás tu revisión de seguridad te está bien, pues está bien el proceso, pero las filas se hacen porque no hay espacio o porque todos tienen que pasar por un mismo pasillo para checar la salida. O sea, analizar es la etapa donde dices, wow, o sea, ¿a poco nada más con escalonar tres minutos la salida de cada departamento? Estoy reduciendo media hora el proceso completo y sin gastar un peso, sin tener que meter más guardia, sin tener que invertir en tecnología. O sea, un pequeño ajuste te puede traer grandes cambios. Luego sigue mejorar y es cuando pones en práctica acciones creativas, cuando eliminas pasos que son innecesarios, cuando implementas un nuevo modelo o técnica, cambias de herramientas, capacitas, pones ayudas visuales, utilizas alguna grabación, te apoyas con monitores, etc. Para lograr esta parte de la mejora, hay muchas herramientas de la metodología Six Sigma. Si te pones a buscar en internet vas a encontrar montonal de información y templates desde diagramas de Chicago, los 5 porqués, análisis de regresión, voz del cliente, pruebas de hipótesis, etc. O sea, toma nota de todas estas, investigalas y ponlas en práctica. Y por último, la C de control. Y aquí es cuando ya aplicas las medidas que te funcionaron, pero pues debes asegurar que se continúan poniendo en práctica y de ahí puedes empezar el ciclo de nuevo. ¿Qué te parece Six Sigma? Yo espero que este ejemplo te haya sido útil para entender el uso que tú le puedes dar a Six Sigma. Hay mucho más que investigar sobre este tema. Definitivamente, esto que acabamos de escuchar es solamente una aproximación en pocos minutos para despertar tu curiosidad. Espero haberlo logrado. Quédate con que Six Sigma busca reducir fallos e ir por la calidad total. Porque cada fallo, cada error en una organización, pues al final de cuentas se traduce en qué? En un costo. En una pérdida de tiempo, de dinero, de clientes, de credibilidad o hasta de una oportunidad de hacer las cosas mejor. Todas las organizaciones ahorita traen mucho estos conceptos de moda. Digo, son desde los años 80, se empezó ya con Motorola. Pero ahorita está como esta parte de querer mejorar procesos, de hacerlos más esbeltos o más lean, simples, rápidos, automatizados. Y si la prevención de pérdidas que estás aplicando no se sube a ese tren de mejora continua, pues no se va a alinear a los objetivos del negocio y por lo tanto no vas a aportar valor e incluso, más grave todavía, puedes incluso retrasar los procesos. Bien, pues ahora ya lo sabes. Si ya usas la metodología o tienes algo que aportar, déjame un comentario. Seguro que todos vamos a aprender muchísimo de tu experiencia. Soy José Luis Prieto, me encuentras en criminologiacorporativa.com. Hazme un favor, si no tienes nada mejor que hacer hoy, ten un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!